El juzgado de primera instancia, instrucción número 4 de Ceuta, ha dictado la cancelación de una deuda de más de 72.000 euros a un matrimonio de Ceuta. Habían pedido pequeños préstamos para ir viviendo el día a día, pero finalmente llegaron a acumular una deuda demasiado grande como para hacerle frente. En Ceuta son los terceros de este año que consiguen la cancelación de la deuda. Escuchamos a la abogada representante del matrimonio, Ana Isabel García. Es la tercera persona que hemos conseguido la cancelación en lo que llevamos de año 2021 en Ceuta, con lo cual los números son bastante buenos y gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad vamos a poder ayudar a mucha gente de Ceuta a poder empezar una vida nueva sin deudas. La Ley de la Segunda Oportunidad es una ley que permite la cancelación de las deudas a todas aquellas personas físicas, incluidos los autónomos. Esta legislación permite cancelar una deuda si se demuestra que se ha actuado de buena fe e intentado llegar a un acuerdo para pagarla. Si no se da ese acuerdo es cuando se acude al juzgado. Es necesario reunir una serie de requisitos que principalmente son que la deuda no puede ser superior a 5 millones de euros, no haber cometido ningún delito socioeconómico en los últimos 10 años, intentar llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos antes de acudir al juzgado. Y el elemento esencial que todos los jueces tienen en cuenta es ser un deudor de buena fe, es decir, no ocultar bienes, no ocultar ingresos, ser colaborador. Estas personas no es que no quieran pagar, sino que no pueden pagar, porque por la situación económica en la que se encuentran tienen que elegir entre pagar sus gastos más necesarios o pagar los préstamos que hayan solicitado. Con lo cual, siempre que se pueda demostrar, el juez le concederá la cancelación de la deuda. Pues pendientes de llevar su caso ante los tribunales, están ahora mismo en Ceuta cerca de medio centenar de personas. La pandemia ha agravado la situación económica en muchas familias. Según datos del INE, en Ceuta, en el año 2015 no había ninguna persona física que hubiera solicitado la cancelación de sus deudas en el juzgado. Y, por ejemplo, entre el año 2019 y 2020 han sido siete personas las que ya han acudido al juzgado para solicitar su cancelación. Nosotros tenemos casi 50 clientes de Ceuta, que son personas que están intentando negociar con los acreedores para alcanzar un acuerdo y, en el caso de que no se pudiera alcanzar, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, acudiríamos al juzgado a solicitar la cancelación. Con lo cual, sí que es cierto que el número de personas afectadas económicamente a raíz de la pandemia aumenta.